bueno señores lo que todos estaban esperando que se pronunciara la jovencita del famoso vídeo y bueno ya salió en público a dar entrevista bueno ya que se había dicho mucho sobre ella hasta ya la habían matado pero bueno ya salió dio su entrevista pero no saben en manos de quién cayó esta parejita que ahora se hace llamar y por acá ay dios mío bueno vamos a ver cuánto dura esta vaina vamos a ver si dura más que la valentina o dura más que él ok preparado para responder con la verdad la gente está esperando estas preguntas vamos con la primera pregunta cuáles son sus nombres reales mi nombre es mary mary y cuál es el tuyo uy como el de spider man increíble verdad esta pregunta es una de las preguntas más esperadas por todos los seguidores porque se le ocurrió esa del hombre la araña en la verdad yo soy un hombre puede decir que antojoso todo lo que veo lo que lo hace y la quisiste hacer la vida real y experimentar verá que si se fuera que ayuda de arriba que hubiera pasado seguro en un cabo que hay que hombre tan salvaje tan lucho pero también vamos a aceptarte se lava mary james diablo señorita bueno señores si usted se quiere ver el vídeo completo pásese por la página del culemán o la página del sam y el heladero para que vemos para que vean la entrevista de mary james y de peter parker bueno mi gente me voy me despido de ustedes pero sin antes decirle que por favor suscribirse al canal y denle un me gusta al vídeo